Solo somos chicos de barrio, se nota cuando la calle te formó Flow de barrio, en el escenario, se nota cuando rapeas como yo Solo somos chicos de barrio, se nota cuando la calle te formó Flow de barrio, en el escenario, se nota cuando rapeas como yo Xileno Desde el barrio, docs agobiados buscando un salario Ahogando penas en alcohol, mientras le lloran un follo Sentimientos en versos haciendo que suene serio Misión partir tu cuello a base de bombo La KMC sobre una base del pre, sonando gordo Hoy vuelvo a dejarte con cara de asombro Si engancho un micro no hace falta que lo diga, yo sé que lo gordo Cuando a mis perros partiendo el cuello yo observo Sixteen blocks, ajá, yo represento Xileno, santero, presa latino, stick perro Desde el barrio al escenario tirándola a hierro Jodiendo tu orgullo, el manicomio, conexión Fumeta, estudio, capullo, hoy no te valen con juros Dame una base y un micro y te pulo seguro Incluso improvisando soy así de chulo Xileno, santero, bienvenido al lado oscuro Y me conocen por mis rimas en todo el vecindario Chicos de barrio en un escenario Primamos en el parque sobre instrumentales Subimos aquí arriba y mejor que profesionales Actúan después y les da el bajón Si ven salir del callejón a los de Torrejón Sentado con un litro en el bordillo Sin nada en el bolsillo Bueno sí, un brillo en el cuchillo Rapeo el estribillo y os cepillo Con mi rap o mis nudillos Chico, así de sencillo Gesticularé hasta quedarme manco Rapeamos hasta en la cámara del banco Bateres a tranco El micro es a rango Gustobre y chilenos tiran por el barranco Hacen que músicos se callen Da igual que no ensayen ¿Por qué? Porque tienen el flow de la calle Gustobre Ser constante da su fruto Y si queréis lo recogéis Encontradme un sustituto si podéis Que no creo Constantemente escribo lo que veo Porque se quepa esto valgo Y te lo traigo desde el barrio al escenario Yo, RAC, predicador y KMC Fumeta, estudios, manicomio, conexión Desde Alcalapa, Torrejón Hasta sonar en vuestro loro La misión es darlo todo Codo a codo Trabajar hasta acabar No hay otro modo A veces poseído por el bombo El boli me escribe solo Me dejo la piel en cada bolo Mongolo, tú tienes flow Flow es lo que sale por mis poros Como, como, como Que si engancho el micro me lo como Que me siento realizado Cuando escucho que me quemo Que no temo a ningún tema Que no hay freno Que yo crea que me frena Pero bueno Te traemos mierda buena Pues disfruta del tema Solo somos chicos de barrio Se nota cuando la calle te formó Flow de barrio En el escenario Se nota cuando rapeas como yo Solo somos chicos de barrio Se nota cuando la calle te formó Flow de barrio En el escenario Se nota cuando rapeas como yo Flow de barrio Flow de barrio Letra da 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 Bebo Through punches Gracias.